El día que yo me muera, quiero que me pongan flores El día que yo me muera, quiero que me pongan flores Yo quiero que me despidan, como un toque de tambores Yo quiero que me despidan, como un toque de tambores Que suelen con calma, el guacamole Y el quinto tan quieto, y el guacamole Pero que me encargo todo, como un toque de tambores Y suele con calma, el guacamole Cuando la llanta es como un toque de tambores Y el guacamole, el guacamole Y el guacamole, el guacamole Y también el guacamole Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai El día que yo me muera, quiero que me pongan flores Yo quiero que me pongan flores Yo quiero que me pongan flores Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Yo soy hijo de cancelo Y su hijos que me va allá Ves bandicos de la rumba Y la fiesta va a empezar Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!